Hola mami, ¿cuándo...? Y... ¡Uy! ¡Temblor! ¡Hue puta! ¡Justo ahorita! ¡Hasta la gata salió corriendo! ¡Qué ver... ¡Ay, si está bien! ¡Chucha tu madre! ¡Ay, adelante la cañera todo! ¡Verga! ¡Qué verga, hijo de puta! ¡No sé si se van todas las aves ahí! ¡Puta madre! ¡Qué verga! ¡Empezó a temblar demasiado fuerte, chucha! ¡Chucha, todas las aves alborotaron! ¡No sé si se vea! ¡Ahí están todas! ¡Hue puta! ¡Qué bestia! ¡Ve! ¡Chucha! ¡No sé cómo se sintió en otros lados, pero yo vivo en un tercer piso! ¡La África salió corriendo! ¡Justo le estaba grabando! ¡Algo escuché que se cayó por aquí! ¡Ah, ve! ¡Se cayó un disco de mi hermano, ve! ¡Ve! ¡También se cayó eso que está ahí! ¡Que es de mi hermano! ¡Bueno, no sé si se vea! Pero igual muestro, por suerte no se han caído las copas ni nada O sea, estoy mostrando porque no vaya a pensar que el lío la he botado pero ahí cayeron esas huevas, mejor las dejo ahí para que él mismo las agarre mejor las dejo ahí para que él mismo las agarre porque... No sé, no sé, pues no sé si... Vaya a pensar que por agarrarlas o algo se las dañe, no sé ni cómo está, pero... ¡Ale verga! Le voy a decir lo que se cayó ¡Qué hueva! No, mejor, mejor lo recojo, ya lo ordené Ha sido la serie American Horror Story Y... Bueno, esa hueva se cayó Y... Casi se cae también esta hueva de los Rollins ¿Dónde está? ¡Chucha! Ay, perdón, que estupido aquí Ahí se cae, ahí está Esto es lo que se cayó Que estaba ahí, lo agarre y se ha roto Esta pendejada Esto... Mira, se ha roto Ya no es culpa Y bueno, ahí se pega con una brujita, qué sé yo